Saludos muchachos y muchachas Bienvenidos una vez más al canal de Selvalam Ahora si, en esta ocasión, después de dos videos Me acompaña el buen Detrás de la cámara Que pedo Y volvemos con esta bonita sección Recuerden que ahí tenemos otros cuatro videos De esta sección donde hablamos de Slash De Danny Warsnob De Orianti Y de José Macario Esta vez nos toca hablar de un músico latino Muy famoso Hablo nada más y nada menos de Juan Esteban Aristizabal Vásquez Mejor conocido como Juanes Es un músico colombiano de pop y rock latino Que a lo largo de su carrera Ha fusionado diversos ritmos musicales Pero ¿Cómo fueron los inicios de este gran músico? Juan Esteban nació el 9 de agosto de 1972 Sus cinco hermanos Fueron los primeros en meterlo al mundo de la música Pues le enseñaron a tocar la flauta Y tiempo después la guitarra Pues esta última sería su compañera de toda la vida A sus 15 años decidió crear su primera banda En la cual tocarían metal Y cuyo nombre sería Equimosis En esta agrupación publicó cinco álbumes Logrando un buen reconocimiento en la escena rock de su país natal Pero lamentablemente en el año de 1999 La banda se disolvió Al año siguiente Juanes decidió viajar a los Estados Unidos Para probar suerte como músico solista Estando a punto de rendirse La disquera Universal Music Le dio la oportunidad de grabar su primer álbum Llamado Fíjate bien Álbum Que tiene una letra con sentimientos muy profundos Sobre la violencia por la que pasaba su tierra natal Conciencia social Y sus seres queridos O sea que dejó de hacer metal para hacer música marica Oye no mames O sea Pegó más Pero no Marica Álmate Álmate Pasando el tiempo Juanes alcanzó mucha fama No solo en su país Sino en toda América Latina Gracias a sus canciones más populares Que son A Dios le pido Es por ti Yerbatero Para tu amor Y la más popular Hasta el momento Que es La camisa negra A lo largo de su carrera musical También ha colaborado con varios artistas latinos Como lo son Nelly Fortado Alejandro Sanz Ricardo Montaner Juan Luis Guerra Santana Y otros muchos más Oye y cuando vas a hacer el cover de La Flaca Que toca Juanes con Santana Bueno Este cover me han estado pidiendo Este señor Que está atrás de la cámara Y otros amigos Cabe recalcar Que yo tengo planeado Hacer seis covers De este año Hicimos dos Grabamos Corazón Espinero De Maná Y Serenata De Juan Solo Van dos Faltan Otros cuatro covers Por hacer Entre ellos El último Será de La Flaca Pero esperen Esperen con ansias El cover de La Flaca Les aseguro Que va a quedar Riquísimo Papá Actualmente Está felizmente casado Con Karen Martínez Una presentadora Y actriz colombiana Y la inspiración Para que Juanes Escribiera La canción Es por ti Oye ¿Y está buena? Sí La verdad sí Y bueno Aquí metemos la parte Que más nos gusta meter En esta sección de videos ¿Qué marcas Patrocinan al músico? Ya Si no se Conocen Marcas Específicas Que patrocinan A X artista Pues lo omitiremos Pero en esta ocasión Sí mencionaremos ¿Qué marcas Han patrocinado Al buen Juan Esteban? Desde el inicio De su carrera Como solista Se le ha visto Utilizar Guitarras Fender Pero En estos últimos Dos años Se le ha visto Usar Guitarras Gibson De vez en cuando Durante Sus conciertos Y algunos videoclips ¿Crees Que ya cambié De marca? Dime ¿Qué opinas En los comentarios? Pero bueno Muchichos y muchachas Este fue El Conoce A De Juanes Espero que les haya gustado Y cabe recalcar Que también Siempre al final De esta sección Le decimos ¿Qué canciones Nos gustan más De este artista? Así que Que empiece El Popo Limón ¿Qué canciones Son las que más Te gustan De este Gran cantante Colombiano? Me gusta La de Una de las últimas Que ha sacado De Colombia Para el Mundo Y la de Gotas de Agua Dulce Yo creo que son Mis dos canciones Favoritas Pues en lo personal Mis canciones Favoritas De este gran cantante Vendrían siendo El Regalito Esa canción Tiene como Un coro Como medio acá De No sé Está muy perrojoso El coro Y saben que Estas canciones Las vamos a dejar En la descripción De este video Para que las escuchen Y la otra Canción Que más me gusta De Juanes O sea No es la única Pero las dos Que más me gustan De él Es la de Mala Gente Esa canción Él solo Me encanta La letra Los coros Me encanta Esa canción Prácticamente Y de hecho Se viene cover De esa canción Así que Espérenlo Muchachos De muchachos No olviden Decirme Cuáles son Sus canciones Favoritas De Juanes Aquí en la sección De comentarios Recuerden Que tengo Página De Facebook Y Instagram Donde hago Actualizaciones De cuando Subo un nuevo video De los proyectos musicales En los que estoy trabajando Y también No olviden Suscribirse A este canal Pues se vienen Más conocea Más probando golosinas Más covers Y más videos Hablando más a detalle Del arte En general Me puedes encontrar En Instagram Como Limón Guión bajo D.Y.N O en YouNow Como Limón Y tu canal de YouTube Papu Tiene canal de YouTube Está empezando a subir Dos videos Por semana Están quedando Buenísimos Aunque me cambió Por una aplicación De celular Es por el bien Del canal Pero bueno Dinos ¿Cuál es tu canal de YouTube Papu? Es L.M.N Todo con mayúsculas Y con puntitos Ajá Separado por puntitos De todos modos Igual manera Se los dejo En la descripción De este video Y sin nada más Que decir Me despido Despido de tu Papu Limón Adiós Adiós